Wow, familia de YouTube, me encanta. Esta es una nueva temporada en el canal de YouTube, o sea, empezamos desde cero con algo nuevo, algo mejor, algo más chivo y espero que me puedan acompañar en este trayecto, en esta nueva historia de Forever Young. Así que bueno, sin más que decir, gente, sigamos con este video y démosle con todo a la intro, papá. Tu tiempo es muy, muy importante, ¿cierto? Lo valoras, lo cuidas y sobre todas las cosas siempre tratas de hacer las cosas a la medida exacta con perfección. Sí, lo sé, el tiempo es muy importante, pero quiero platicarte de algo que realmente puede cambiar tu vida por completo de una manera increíble y es el entregarle cierta parte de tu tiempo, de tu día a Dios. Sí, ¿por qué? Porque es algo súper chivo, la verdad, el poder entablar una relación con Dios, el poder dedicarle un cierto tiempo para leer la Biblia, para buscarla. No solamente vas a leer la Biblia, sino que también, pues, vas a buscar más de él. Un consejo que me dio mi abuelita es súper genial y no sé si mi abuelita me está viendo, si me está viendo mi abuelita, un saludo para mi abuelita. Y me dijo lo siguiente, Mario, dedicarle 15 minutos al Señor por día. Podés empezar con eso, podés empezar buscando a Dios, dándole de tu tiempo a Dios 15 minutos, ¿ok? Entregarle 5 minutos a Él leyendo, puede ser un versículo, proverbios, leer el capítulo 1, 2, 3, no lo sé. Como normalmente, pues, a veces leemos un proverbio del día, ¿no? El proverbio 1 concorde a la fecha del día en el que estamos. Pero bueno, me dijo, puedes leer un proverbio, un ejemplo. Luego, agarrás otros 5 minutos para reflexionar lo que leíste, ¿ok? Ya van 5 minutos de lectura, 5 minutos de reflexión y ahora, Mario, entregale 5 minutos de oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar a Dios? Pues, realmente, hablar con Dios es expresarle lo que tú querés, comunicarte. Yo sé, me vas a decir, Mario, pero Dios no me escucha, ¿qué hago? Pues, si te está escuchando, lo que pasa es que, pues, normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos con alguien, pues, tenemos algo enfrente o tenemos a una persona o el teléfono ahí con videollamada. Pero esto es algo súper diferente a hablar con Dios. Es súper genial y, pues, puedes comunicarte con Él, expresarle tus sentimientos, decirle qué cosas sentís y cómo te sentís, si te sentís mal, si te sentís aquí y acá. Y puedes expresarte y va a ser algo tan liberador para vos que, de verdad, te lo recomiendo con todo mi corazón para que vos lo puedas experimentar. Antes de yo hablar con Dios, yo hago lo siguiente. Yo me arrodillo y yo le digo al Señor, ¿ok? Háblame. Porque doy un momento de silencio. Normalmente en las madrugadas es algo súper chivo y es algo súper increíble cómo el Señor te habla a través del silencio. Y te repito, tenés que comprobarlo porque es algo súper profundo y te cambia totalmente. Yo sé que muchos de los que me están viendo dicen, yo quiero hacer un cambio en mi vida porque yo no soporto las cosas que me están pasando. Estoy pasando muchas cosas diferentes. Estoy empezando a experimentar nuevas etapas de mi vida y, pues, me siento desesperado. Me siento aquí y acá te va a ayudar mucho lo que te estoy recomendando hoy. Dedícale 15 minutos a Dios al inicio. Después puedes prolongar el tiempo si tú quieres y te va a hacer de mucho beneficio para tu vida, para tu alma, para tu mente y corazón y para experimentar la plenitud completamente. Así que, bueno, muchas gracias, gente, por ver este video. Si tienes alguna duda de lo que acabo de decir, si tienes alguna duda de este video o quieres que platique de algo de tu interés, pues, lo podemos resolver en el próximo video. Y, bueno, de esto se trata. Te voy a agradecer mucho si le das like a este video, si lo compartís. Y si no estás suscrito al canal, pues, te invito a que te suscribas para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Y para que sigamos compartiendo este hermoso tiempo juntos y esta experiencia increíble de algo maravilloso que se viene. Así que, bueno, nos vemos hasta el próximo video. O si no, nos vemos en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!